Hay una fotografía que quiero mostrarte, porque me enorgullece decirlo, que la primera entrevista que yo realicé en Televisión Nacional fue precisamente con Minor MC. Y quiero que mires la fotografía y se la vamos a enseñar ahora mismo a toda la audiencia de Sábado Feliz, porque cómo es la vida, mira, o sea, los sueños que uno pone y que, por supuesto, Dios pone todas las oportunidades. Ahora, vamos a ver esta fotografía. Minor continúa con su flow, siempre con lentes, con la actitud, siempre piquetero. Y vean, vean nomás, acá está la fotografía y ya la vamos a ver. ¿Qué te parece, ah? Oíme, sin barba, todo delgadito, oíme, qué excelente. Ahí está la fotografía. Yo tenía como unos 11, 12 años por ahí. Oíme, cipote. ¿Ahorita cuántos tenés? Ahorita 23. 23, wow. Y vean, Minor MC siempre con el flow piquete, eh. Ahí estamos. Oíme, no, qué bonito, bro, qué excelente. Igual te felicito también porque te conozco ya a tiempo y sé que has venido luchando. Y solo fíjate cómo el sacrificio da a las recompensas. Y aquí lo estamos viendo, aquí está reflejado. Y qué bonito también, mira que hoy en día estamos teniendo otra entrevista en otro lugar, en diferentes plataformas. Y de verdad, qué bonito, ¿entendés? Qué bonito se siente. Así que, bueno, yo invito a toda la gente que sigan pendientes de la música de Minor MC también y que sigan apoyando todo el talento nacional. Y de verdad, qué bonito.